Puerto Rico aún busca una respuesta ante un caso que fue muy sonado y también muy controversial. Un pequeño pierde la vida estando bajo el cuidado de su madre y la situación se torna muy sospechosa cuando la madre dice una cosa y los médicos otra. Si te interesa este tipo de temas, te invito a que te quedes conmigo, te pongas cómodo y me acompañes a escuchar la historia de Lorenzo González Cacho. Lorenzo González Cacho quien desee apoyar el canal por ese medio, les dejo la liga en la cajita de información. En pantalla te dejo todas, todas mis redes sociales para que me sigas y estemos más en comunicación. Y ahora sí, comencemos. Lorenzo Ahmed González Cacho nació un 29 de noviembre del año 2001 en Dorado, Puerto Rico. Tenía tan solo 8 años al momento de los hechos. Lorenzo fue fruto de la relación entre Ahmed Ali González y Ana Cacho. Él vendría siendo el segundo de tres hijos que tuvo esta pareja. Sus dos hermanas, Alina y Cristina, en ese momento tenían aproximadamente 13 y 5 años de edad. Al momento de los hechos, los padres de Lorenzo se encontraban en un proceso de divorcio. Al parecer, ya tenían algún tiempo separados, pero justo en ese tiempo habían iniciado el proceso legal de divorcio. Y a lo que tengo entendido, tanto Lorenzo como sus dos hermanas vivían con Ana, la madre. Desde pequeño, Lorenzo mostró interés por los deportes. De hecho, practicaba el soccer y asistía a un colegio privado llamado Dorado Academy en la ciudad Dorado. Era un niño muy alegre y sociable como cualquier otro niño de su edad. Pareciera que la vida de Lorenzo era buena. Venía de una buena familia, con una economía estable, y a pesar de la separación de sus padres, él y sus hermanas convivían de manera constante con los dos padres. Los hechos trágicos ocurrieron en marzo 9 del año 2010. La madre de Lorenzo lo había llevado a la clínica Centro de Tratamiento y Diagnóstico en Dorado. El pequeño Lorenzo llegó alrededor de las 5, 5 y media de la mañana, cubierto en sangre y lamentablemente falleció tiempo después. Ana, la madre, le dijo a la clínica que su hijo Lorenzo se había caído de la cama, pero su versión pronto sería desacreditada, ya que la necropsia revelaba que el pequeño Lorenzo tenía heridas muy severas en su cabeza y también en el rostro. Algunas de las heridas en su rostro eran a causa de un apuñecimiento, cosa que no tenía sentido, con lo que decía la madre con una supuesta caída. Este ha sido uno de los casos que Puerto Rico no olvida y se dice también que este caso ha sido de cierta manera encubierto por las autoridades puertorriqueñas. Ya ha pasado más de una década desde la muerte de Lorenzo y el misterio aún continúa. Inmediatamente después de que la necropsia realizada por el patólogo Carlos Chávez revelara que esto no había sido un accidente como la madre había dicho, se comenzó una investigación que traería a la luz a varios sospechosos, comenzando por Ana. El día 8 de marzo fue un día normal para los tres hermanitos. Habían pasado parte del día junto a su padre Ahmed. Al transcurrir la tarde, el padre decide llevarlos de regreso a la residencia del Dorado del Mar, donde vivían con su madre. Pero Ana aún no se encontraba en casa, así que Ahmed decide entregarle los niños a la babysitter sin saber que esa sería la última vez que vería a Lorenzo. Según Ana, esa madrugada del 9 de marzo, su hija menor la despertó gritando y desesperada, porque mientras dormía junto a Lorenzo se le había mojado su cabello con sangre. Ana se dirige hacia la habitación donde dormía a Lorenzo y al entrar lo encontró en un charco de sangre y en posición fetal. Y fue en ese mismo momento que Ana lleva al niño a ser atendido. Cuando el hospital le menciona a Ana que su hijo ha fallecido, ella dijo que así tenía que ser, que se fuera tranquilo, que lo amaba from here to heaven. Ana en ese momento decide que quiere cremar el cuerpo de Lorenzo, a lo cual el padre Ahmed se opuso y tomó una acción legal para evitar que esto sucediera. Y así fue. Un juez le dio la razón al padre para evitar la cremación del cuerpo del pequeño y el 13 de marzo del 2010, días después de su fallecimiento, Lorenzo fue sepultado. Este caso tiene en sí mucha controversia, comenzando por el hecho de que las autoridades comienzan una investigación en el caso, pero al principio trataron esto como un accidente, aún después de que el hospital les dijera que esto no era un accidente, sino un homicidio. Las autoridades van a casa de Ana, pero no hicieron nada para resguardar la evidencia que podía haber dentro de esta misma. Ejemplo, no huellas, no fotos, no nada. Literal, un pésimo trabajo. Después, el padre de Ana, Carlos Cacho, junto a otros familiares, deciden ir a ayudarle a Ana a limpiar la casa. De esta manera, habrían limpiado y habían deshecho cualquier evidencia. Por ejemplo, el colchón donde Ana encontró a Lorenzo ya se había botado a la basura. Y el padre también se había encargado de lavar a profundidad la camioneta donde Ana había llevado al pequeño Lorenzo al hospital. Para cuando las autoridades tomaron este caso como un homicidio, ya era demasiado tarde para obtener evidencia. Todo había sido destruido por la misma familia de Ana. Lo único que se encontró fueron dos pipas, una con Ana y otra con CAC, las cuales tenían ADN de Ana y de otras personas. Ana fue nombrada sospechosa en marzo 19 del 2010, pero ella, junto con sus abogados, sostenían que ella era inocente y que no tenía nada que ver con lo ocurrido a Lorenzo. Las hijas fueron removidas de la residencia donde vivían con su madre en marzo 30 del 2010 para ser cuidadas por una tía materna. Pero eventualmente se les colocó en hogares de acogida y esto porque al parecer la madre seguía teniendo contacto a escondidas con las pequeñas y sin autorización de las autoridades. Se dice que las hermanas habían dado declaraciones, pero que éstas habían sido influenciadas por lo que su madre Ana y la abuela les decían sobre lo que había pasado esa noche y que en realidad esas pequeñas no lograron declarar la verdad de lo que sucedió con Lorenzo. Ana y su madre contrataron a un investigador privado llamado Milton Rodríguez para que les ayudara a resolver el caso. Pero al parecer este investigador realmente estaba haciendo su trabajo y él comenzó a cuestionar ciertas cosas de parte de Ana. Se dice que esta es la razón por la cual él es despedido, ya que su investigación estaba apuntando más hacia el lado de Ana. Este mismo investigador después sacó un libro llamado Caso Lorenzo desde mi punto de vista. Y en este libro, en pocas palabras, él dice que se le había contratado para encontrar evidencia en contra del padre Ahmed, pero realmente no había nada que lo señalara como implicado en lo sucedido. También menciona que en su opinión, él cree que la hija mayor, Ailina, tuvo algo que ver con los hechos de esa madrugada y que Ana decidió encubrirla. Este libro llegó hasta una demanda por difamación por parte de Ana y su familia, y el resultado de esta misma fue que Milton Rodríguez tuvo que pagar alrededor de 600 mil dólares a la familia de Ana. Perdió su licencia como detective. Pero recordemos que esto es solo la opinión desde el punto de vista de Milton Rodríguez, no necesariamente es la verdad. Las autoridades no estaban haciendo lo suficiente para resolver este caso y en algún punto el FBI se ve involucrado. Y es de aquí donde salen más sospechosos. El siguiente sería Jesús Genaro Camacho. Él vendría siendo el novio de Ana en aquel entonces. Este sujeto fue nombrado como sospechoso el 26 de octubre del año 2011, ya que se creía que él había estado en la casa de Ana esa noche. Jesús dice que él es inocente y declaró que la noche de los hechos, él y Ana salieron a cenar a un restaurante en Isla Verde. Dijo que Ana llegó a su apartamento en su auto, dejó su auto ahí para montarse en el auto de él y dirigirse a cenar. Eventualmente regresaron a el apartamento de Jesús, donde Ana tomaría su auto y regresaría a casa. Él dice que esa noche él jamás estuvo en casa de Ana. Arnaldo Colón, Naldi, amigo de Ana y quien fue comprobado por proporcionarle drogas a Ana, fue mencionado como sospechoso también, ya que se rumoró que él había estado en casa de Ana esa trágica madrugada. Se dijo que una de las hijas de Ana declaró esa noche que ella había escuchado una voz muy similar a la de Naldi, pero él negó haber estado ahí esa noche y no se ha encontrado evidencia de que haya sido así. Tiempo después, Ailina se retractó en su declaración y dijo que al momento de declarar estaba muy confundida y que mencionó el nombre de Naldi, ya que las autoridades constantemente le mencionaban ese nombre. En agosto del 2012, el siguiente sospechoso fue mencionado. Este sería un agente federal de inmigración de los Estados Unidos, William Marrero Rivera. Este sujeto, digamos que era como un tipo amigo con derecho de Ana al momento de los hechos y presuntamente él se encontraba en la casa de Ana esa noche. Él declaró que él llegó a casa de Ana alrededor de las 11 pm después de que ella le avisara que ya había regresado de la cena con Jesús. Al parecer, Ana y William se conocían de ya hace muchos años y pues llevaban esta relación amorosa pero sin ataduras. Él dice que esa noche tomaron, utilizaron drogas y tuvieron relaciones sexuales y que alrededor de la 1 am él se retira de la casa de Ana, versión que Ana misma confirmó con las autoridades. El último sospechoso en este caso sería Luis Gustavo Rivera, su hijo mejor conocido como El Manco. Era un vagabundo que no tenía su antebrazo izquierdo. Este creció en el mismo vecindario donde vivía Ana con sus hijos. Este se encontraba en prisión acusado de asesinato y en la noche de los hechos fue dejado en libertad por error. Al Manco se le implicó en lo sucedido ya que dentro de la casa de Ana se había encontrado un pequeño bolso con documentos que le pertenecían a Luis Gustavo, el Manco. De igual manera, en el patio trasero se encontró una bolsa con cosas de aseo personal que también le pertenecían a él. Este mismo habría confesado en varias ocasiones ser el culpable del asesinato de Lorenzo. Según sus declaraciones, esa madrugada él entra a la residencia de Ana en busca de algo que comer. También toma un cuchillo el cual lo quería como defensa en caso de que alguien lo sorprendiera dentro de la casa. Dijo que Lorenzo lo vio y por eso decidió asesinarlo. Pero en otras declaraciones mencionó que esa madrugada escuchó voces que le decían que matara a Lorenzo. Las autoridades tenían la intuición de que Luis Gustavo, el Manco, no estaba declarando con completa honestidad. Él había cambiado su declaración en varias ocasiones y esto los hacía dudar de la veracidad de la misma. Así que las autoridades deciden llevarlo a la casa donde ocurrió todo para hacer una recreación de los hechos y esto los dejó con más dudas que respuestas. El 23 de marzo del 2010, el Manco fue regresado a prisión, pero no por el asesinato de Lorenzo, sino por el hecho de que había sido liberado por error. Pero eventualmente este fue ingresado a un centro de salud mental. Este caso fue y sigue siendo muy controversial. Aún no ha llegado la justicia para Lorenzo. En su momento se habló de muchas teorías y una de ellas fue sobre corrupción. Esta teoría tomó mucha fuerza ya que se dice que Carlos Cacho, el padre de Ana Cacho, se reunió con el aquel entonces gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, y le entregó en mano un sobre bastante misterioso. Mucha gente comenzó a creer que este sobre era parte de un soborno para tapar la verdad sobre el caso de Lorenzo, pero evidentemente el gobernador negó dicho soborno. Por otra parte, el secretario de Justicia en ese momento, Antonio Sargadia, renunció a su puesto y se convirtió en el abogado de Ana Cacho, lo cual muchas personas lo vieron como poco ético. Él expresaba que Ana era inocente y que había sido víctima de los medios. Las investigaciones continuaron sin llegar a ninguna pista en concreto y en marzo 9 del 2015, el Departamento de Justicia de Puerto Rico anunció que 4 de los 5 sospechosos ya no eran más sospechosos. El único que aún seguía siendo sospechoso era Luis Gustavo, el manco. Y el 8 de marzo del 2016, Luis Gustavo fue declarado como culpable de la muerte de Lorenzo, pero esto duraría poco, ya que eventualmente los cargos serían retractados debido a la falta de evidencia en su contra para ser llevado a juicio y de esta manera él también sería deslindado totalmente de este caso. Este realmente creo que es un caso bastante difícil y no sé si algún día exista algo que pueda llevarnos a encontrar justicia para Lorenzo. La manera tan no profesional de tratar este caso desde el comienzo ha hecho que tal vez sea imposible algún día tener respuesta alguna sobre lo que realmente pasó. Y bueno, de ahí nacen tantas especulaciones sobre el caso que es difícil decir a ciencia cierta qué fue lo que sucedió con Lorenzo. ¿Sería Ana quien le arrebataba la vida a su propio hijo? ¿Porque tal vez vio algo que no debía ver? ¿Sería su hermana mayor? ¿Los amigos de Ana? ¿O el mismo manco? ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias a unas fotos que fueron publicadas en un canal de televisión en el 2017, muchas personas se dieron cuenta de que Ana estaba embarazada. Estas fotos fueron obtenidas sin permiso de Ana. Se dice que Ana llevó su celular a reparación y fue ahí donde alguien decide robar esas fotografías para entregarlas a una televisora. Robadas o no, yo creo que las personas en algún punto se iban a dar cuenta de lo que sucedía con Ana. Ana Cacho rehizo su vida, continuó con su vida, se volvió a enamorar y se embarazó. Siete años después de la pérdida de Lorenzo, ella dio a luz a un par de gemelos el 26 de junio del año 2017 en un hospital de Estados Unidos. Se dice que es ahí mismo donde ella reside con su nueva pareja y gemelos. A lo que tengo entendido, las hijas de Ana no tienen deseo alguno de estar en contacto con su madre y esto debido a lo que ocurrió aquella madrugada del 8 de marzo. Un caso bastante triste y que puede llegar a enojar a muchísimas personas por tratarse de un pequeñito y por ver toda esta controversia, suposiciones de lo que realmente sucedió. Muchos creen que la madre tuvo algo que ver, que ella sabe lo que pasó y que por tener estas influencias con el gobierno y gente con rangos altos, todo eso se pudo tapar con mucha, mucha facilidad. Sea lo que sea que haya pasado, esto evidentemente no fue un accidente y alguien decidió arrebatarle la vida a este pequeñito. Algo bastante triste, como les menciono, esos casos son difíciles de digerir y más cuando no hay una respuesta o no hay un culpable a quien hacer responsable. Y bueno, hasta aquí el caso del día de hoy. No me despido sin antes mandar un abrazo muy fuerte a los familiares de este pequeño, quienes me imagino lo extrañan mucho y sufren por su ausencia. Espero que el video haya sido de su agrado. De ser así, no olviden dejarme esos deditos arriba y compartir el video. Recuerden que pueden dejar también su gracias si así lo desean. Si desean comentar acerca de esta historia, por favor recuerden hacerlo con respeto y prudencia. Recordemos que estas historias no te pertenecen ni a ti ni a mí, así que hay que tratar de ser respetuosos hacia los familiares. Si tienes alguna sugerencia sobre algún caso, te dejo la forma Google para que la llenes y me dejes saber qué deseas escuchar aquí en el canal. Los quiero muchísimo, muchísimo y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!